Soñaba un mundo de felicidad al encontrarnos Pero el impulso de tu vanidad nos fue alejando Me quieres tú, te adoro yo Pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor con los ojos cansados? De soledad voy cruzando la senda de mi dolor Y esta noche tan triste quiero llorar porque todo acabó Por dos caminos que no se unirán Hemos llevado nuestro gran amor Y no sabemos dónde iremos ya Amor, amor Me quieres tú, te adoro yo Pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Con los ojos cansados de soledad Voy cruzando la senda de mi dolor Y esta noche tan triste quiero llorar porque todo acabó Por dos caminos que no se unirán Por dos caminos que no se unirán Hemos llevado nuestro gran amor Y no sabemos dónde iremos a morir de amor Amor, amor Me quieres tú, te adoro yo Pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas, a dónde vas, a dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Amor, 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 amor